hola a todos espero que estén bien vamos a hablar de la semana del 28 de diciembre al 3 de enero 2021 ustedes saben que a todas las semanas que les pongo como un nombre para que sea mucho más fácil entender cuál es el mood y de qué se trata esta semana le llamé integrando experiencias el evento más importante es la luna llena en cáncer cuando es el 29 de diciembre es en el grado 8 con 53 minutos o sea si ven por ahí que es grado 9 también está en lo correcto porque es casi el grado 9 cuando tenemos una luna llena es importante buscar el nacimiento de ese ciclo de ese ciclo lunar entonces tratamos de ubicar cuando fue la luna nueva en ese signo en el 2020 tuvimos la particularidad de que tuvimos dos lunas nuevas en cáncer una fue el 21 de junio 2020 y la otra fue el 20 de julio la primera luna nueva en cáncer el 21 de junio fue el mismo tiempo eclipse total de sol y fue en el grado cero de cáncer en las últimas semanas aquí en el espacio público he estado hablando mucho de los grados ceros porque hemos tenido muchos eventos en grados ceros tuvimos la gran conjunción la unión saturno júpiter en el grado cero de acuario y ese mismo día el sol entró y pasó por el grado cero de capricornio teníamos una carta se acuerdan que les llamé la carta del reseteo cero 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 ok ese eclipse total de sol en cáncer del 21 de junio fue grado cero cáncer también les he comentado que los grados ceros de aries cáncer libre y capricornio que son signos de modalidad cardinal se llaman aries point o puntos aries son como una energía de semilla a ver todo grado cero en energía de semilla y los grados ceros de cardinales son como energía de big bang de nacimiento de donde empiezan cosas muy potentes por eso cuando personas nacen y tienen el sol en el grado cero de aries cáncer libre capricornio tienen situaciones muy importantes en su vida y afectan a toda su familia oa un ambiente mucho más grande que solamente a sí mismos les recomiendo si les interesa este tema buscar cartas de personas famosas no artistas sino por ejemplo reyes reinas presidentes y personas con mucho poder que nacen con el sol en los grados ceros cardinales entonces cuando tenemos un evento en grado cero cardinal no es solamente esto del aries point sino que también se trata de que se llama axis mundial en inglés se le dice world axis cuando tenemos eventos como eclipses en grado cero cero de cardinal sabemos que viene un período de cambios como fue grado cero cero de cáncer como yo llamé a ese eclipse de vuelta en junio le dije este es un eclipse de renacimiento tenemos dos años 2018 2019 estamos ahí habitados de 2020 dos años con eclipses cáncer capricornio cáncer del anodo norte nos estaba llamando a volver a casa y vaya que fue literal a habitarnos a saber estar dentro de nosotros a sanar nuestras raíces a sanar y ver con qué nos quedamos de nuestro pasado y ya que podíamos integrar y soltar y así ese eclipse que fue el último gran evento en cáncer considerado como nodo norte el nodo ya ni siquiera estaba en cáncer en ese momento inició ese ciclo que se cierra con esta luna llena el 29 de diciembre aparte estamos en un momento sociocultural donde están en fiestas muchos de ustedes quieren estar con familiares no pueden estar con familia otros están viendo cómo conectan con su familia otros se han replanteado completamente su concepto de vivienda de hogar de familia donde como con quién quiere vivir qué quieren hacer la sensación de pertenencia y me parece que este es uno de los temas más interesantes porque el 2021 tiene tanta energía acuario y tiene aurano tan activo que energía de autenticidad que tenemos que hablar de algo yo siempre lo menciono por acá o por allá va a ser muy adecuado en este momento el ser humano si se siente enfrentado entre pertenecer o autenticidad siempre va a elegir pertenecer es como que yo podría así como que mostrar quién soy pero si mi familia me va a cortar la comunicación si yo muestro quién soy yo prefiero quedarme callada y seguir siendo como ellos quieren que yo sea si o no exacto entonces estamos en un momento donde esto va a empezar a cambiar el ser humano ante pertenencia o autenticidad muchos han empezado ya a elegir autenticidad lo hemos visto no es nuevo pero la movida va a ser ahora aún más fuerte entonces esta luna llena que por cierto no es que el 29 de diciembre ocurre algo es que toda luna llena abre una ventana de dos semanas que en este caso va del 29 de diciembre al 13 de enero que vamos a tener luna nueva en capricornio es un periodo de dos semanas en el que por un lado vamos a ver resultados tangibles de esfuerzos que hemos hecho todo el 2020 bueno la mitad del 2020 en cuanto a darnos estabilidad seguridad económica seguridad emocional que es para nosotros ahora seguridad económica y seguridad emocional con tantas cosas que han cambiado donde queremos vivir la movida de personas mudándose en el 2021 va a ser muy grande si ya no tienes que trabajar en vivir cerca de tu trabajo por ejemplo si por ejemplo para ti ya se acepta que vas a trabajar desde casa por un buen tiempo o te diste cuenta que es una buena manera de trabajar y no tienes que vivir justo al lado de la oficina para que todo sea más fácil se te abre un abanico de opciones no si te ha dado cuenta que por ejemplo hay ciudades aquí en eeuu donde la gente se ha ido de manera masiva new york está bastante vacío muchos se fueron a vivir a los alrededores y dijeron yo no quiero este caos yo no quiero este movimiento y yo sé que ustedes también lo han visto en sus países han visto una movida de queremos vivir de otra manera queremos hacer otra cosa queremos sentirnos distinto este año resignificó muchísimo los lazos familiares cuando las familias se vieron en su casa muchísimo el planteamiento del matrimonio al verse lidiando el uno con el otro todo el tiempo todos los días como que reubicarte dónde estamos ahora quiénes somos ahora qué queremos todo eso tiene mucho que ver con la energía de lo que fueron los eclipses cáncer capricornio y esta luna llena en cáncer es como ok integrando la experiencia que queremos hacer queremos abrirnos a explorar otra dinámica queremos mudarnos no hoy ni mañana ni la semana que viene pero más adelante en algún punto el 2021 y también muchos se van a dar cuenta de sanación que ocurrió sin que tuvieran no no voy a decir que no movieron ni un dedo pero sanación que ocurrió con todo lo que pasó en el 2020 cosas que fueron pasando por dentro y que a este punto pueden decir guau si aprendí si cambie se integre esto también tengo que verlo lo más bonito de la luna llena en cáncer es que no hay luna llena en cáncer sin sol en capricornio no vale el sol en capricornio va a estar en trino aurano retrogrado en tauro y la luna llena en cáncer va a estar en sextil aurano retrogrado en tauro cáncer si ustedes se buscan un libro es supuestamente en tu casa en el hogar lo conocido lo familiar no quiero hacer nada distinto pero cuando el nodo norte pasa por un signo ustedes aprenden que la astrología es dinámica no estática y cuando un nodo norte pasa por un signo el nodo norte es voraz tiene hambre quiere hacer cosas nuevas quiere hacer cosas diferentes entonces cáncer ya no es ese signo de la casa encerrado una persona cáncer lo que quiere es estar en casa cocinando mentira el nodo norte en cáncer su meta era sanar muchas cosas que tenían que ver con toda esa herencia de ideas y creencias exacto y lo seguimos trabajando con los nodos en géminis y sagitario pero entonces estos estiles aurano me encanta porque urano representa el cambio y urano está en tauro que también es un signo de lo seguro si estás seguro no me lo cambies la gente va a empezar a apostar por explorar por experimentar en vez de esconderse en lo que antes daba seguridad porque se da cuenta que ya no la da tanto no tanto o que esa seguridad que supuestamente o que esas acciones que te aseguraban satisfacción y que te vas a sentir seguro segura toda tu vida nada se da por garantizado este año abrimos los ojos entonces es una luna llena que también llama al desapego sano hay apegos que son muy sanos y he hablado de esto en familia y apegos que son sanos los niños pequeños se apegan a su mamá de su energía pero hay apegos que no son sanos y esa luna llena también habla de vamos a abrir los ojos a ciertos apegos que tengamos de validación o de ciertas cosas que ya nos sentimos como más cómodos para ir cortando de nuevo la luna llena se va a sentir toda la semana no solamente el 29 de diciembre la próxima semana también se va a sentir un poco pero definitivamente es como el tono más importante de esta última semana de diciembre del año y como anillo al dedo porque casi siempre que llegamos a este punto estamos haciendo como un recuento ver cómo fue el año cómo llegamos a este punto y que queremos a partir de ahora en adelante entonces sí creo hay mucha gente que dice el pasado el pasado el pasado sí creo que es un buen momento para ver cómo llegamos aquí que nos trajo hasta aquí lo que hemos aprendido en este año y también para hacerles saber a las personas que son importantes de nuestra vida lo importantes que son la luna llena en cáncer también es otro de la serie de eventos que hemos estado teniendo que si eclipse de luna llena en géminis eclipse de sol en sagitario la gran conjunción que van marcando como un cierre a muchas cosas pero no se asusten que no es como que algo se va a acabar ya es algo muy pero muy a nivel emocional el 31 de diciembre la luna va a continuar llena pero va a estar transitando por leo y creo que queda muy bien estés enrumbada o enrumbado o estés en tu casa terminar el año con la luna en calidad de llena y en leo para expresarte a todo lo que da y después de esa luna llena en cáncer me imagino que muchas personas van a estar haciendo y recibiendo propuestas interesantes y teniendo conversaciones del corazón también porque el primero de enero vamos a tener a mercurio que es comunicación conversando con neptuno que es una excelente energía para envisionar hacer su vision board si no lo han hecho porque mercurio en capricornio es darle forma a esa idea y neptuno empieza y se sueña así que energía de reconciliación o para poner la semilla de creación que tengan linda semana les deseo excelente fin de año y año nuevo en mi página igual van a estar clases para aquellos que quieren estudiar o que quieren saber qué onda que trae enero nos vemos por allá que estén muy bien y gracias por acompañarme este año bye bye